Venga amigos, vamos con las noticias del Barça, con la actualidad deportiva, en clave de la Urana como siempre, porque es lo que nos interesa. Cuidado porque se ha sabido ya el calendario oficial de la Liga, de la temporada que viene. El Barça arrancará entre el 17 y el 18 de agosto contra el Valencia en Mestalla. Vamos a empezar la etapa Flick bien, bien cargaditos. Así que bueno, está a la vuelta de la esquina sin lugar a dudas. Y también están ya fijadas las fechas de los Clásicos. Os lo cuento todo, eso y mucho más, como siempre, noticias y actualidad. Es día 18, yo soy Adrián Sánchez. Empezamos. Hello, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como siempre, bienvenidos a Más que Pelotas. Un día más aquí a las noticias de nuestro Barsita. Amigos, se acaba de hacer oficial. Lo tenemos por aquí ya. Real Madrid-Barça en la jornada 11, el día 27 del 10 del 24. Primer Clásico. Y el segundo Clásico, suponiendo ya que será en el Camp Nou, porque será en mayo, será Barça-Madrid, como veis aquí. En la jornada 35 del 11 del 5 del 25. En principio deberíamos estar ya en nuestro queridísimo Spotify Camp Nou. Se ha hecho el sorteo del Campeonato Nacional de Primera División. Se ha hecho ya oficial y, como os digo, en principio el Barça, entre el 17 y el 18 de agosto, todavía se tienen que atar algún que otro cabo, debutará en Mestalla contra el Valencia. Un auténtico partidazo que dará el pistoletazo de salida a la etapa flick oficialmente. Ya sabéis que antes hay una pretemporada, pero que cada vez está todo más estrecho. Por eso os estoy contando esto el día 18 de junio. Y os estoy diciendo ya que el 17 de agosto, dentro de muy poquito, arrancaremos con todo eso y mucho más. Así que preparen sus palomitas que arranca la Flickvagen. Y para no perderte nada en esta temporada nueva que arrancará dentro de poco, como siempre, te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis, y que nos dejes un like si te gustan estos vídeos, sobre todo si te gusta estar informado del Barça, y si te gusta nuestro podcast, que lo tenéis aquí resubido, lo podéis ir a ver, lo hicimos ayer por la noche, como siempre, lunes y jueves. No te va a faltar contenido, eso te lo aseguro. Vamos con más noticias del Barça, que las hay. Hoy hay bastantes novedades, aprovecharemos que no hay partido de la Eurocopa hasta las 6 de la tarde, y lo haremos para estar informando y actualizando prácticamente hora a hora de lo que vaya sucediendo. Noticias, novedades en torno a este chico de aquí, a Angelo Stiller, futbolista muy del agrado de Hansi Flick, un futbolista que es todocampista. Recordad que han cambiado un poco las ideas que el Barça tiene para confeccionar la plantilla. Se buscaba un mediocentro posicional, un tipo defensivo, pero que tuviese buen manejo del balón, salida. Por la parte de Deco quería un tío más físico. Desde la llegada de Hansi Flick, que juega sin pivote, que juega sin mediocentros, se está buscando sencillamente todocampistas que puedan abarcar largos recorridos en el terreno de juego. Pero, nada más y nada menos, porque recordad que en el 4-2-3-1 de Hansi Flick no tenía un pivote defensivo al uso, un mediocentro defensivo. Tenía a Goretzka y tenía a Thiago Alcántara, dos futbolistas que no son baluartes del rigor defensivo, pero que sí son futbolistas que abarcan muchísimo campo. Por eso, Angelo Stiller está encima de la mesa, propuesto por el ahora técnico alemán del Barça. Es un futbolista que además conoce de las categorías inferiores del Bayern de Múnich, que está acrecentando su nivel, temporada a temporada, y también su valor. Se especula desde Alemania que el Stuttgart, que no tiene necesidad de vender, no aceptará ofertas por debajo de los 50 millones de euros. 50 millones de euros por un futbolista de 23 años, Angelo Stiller, que de momento no ha podido ir a esta Eurocopa, aunque era uno de los grandes nombres que sonaban para ir con Nagelsmann. 50 millones de euros que lo alejan, evidentemente, de la realidad actual del Barça, porque no sería una prioridad, sería más un plan B, y supongo que por ese precio estará bastante lejos a día de hoy que esta posibilidad sea real. Angelo Stiller, que ha estado por Barcelona, que también ha estado por las islas veraneando, sigue por allí, y que de momento solamente se consolida como rumor. Bueno, Jules Koundé, que jugó un partidazo tremendo ayer con Francia, fue de lo más destacable, es cierto que tanto Francia como Inglaterra, que son las dos grandes favoritas, podemos meter ahí a Alemania, pero en este caso Alemania se ha dado más a ver, ha sido más vistosa que Francia e Inglaterra, que en cualquier caso han ganado sus partidos, pero no han sido del todo convincentes. En el caso de Francia, repito, Koundé sobresalió nuevamente en un partido tremendo, de lateral derecho, cuidado, jugó los 90 minutos y lo hizo realmente bien. Yo siempre repito lo mismo. Si Koundé sigue estando abierto a jugar de lateral, creo que va a ser uno de los mejores laterales derechos del mundo. Ojo a lo que os estoy diciendo, porque lo digo con todas las de la ley. Koundé me parece, cada vez que ha jugado de lateral, que ha rendido muy por encima de su nivel cuando lo ha hecho de central. Por tanto, yo si fuese él, me lo tomaría bastante en serio. Ayer, como os digo, nuevamente, de los más destacados del conjunto bleu, que en cualquier caso se impuso a su contrincante y que lo hizo bajo la atenta mirada de uno de los ayudantes de Hansi Flick. Que nadie se piense que Hansi Flick no está trabajando, ni su cuerpo técnico tampoco. Jacob Besterman, el hombre que será clave por el buen manejo del español, estuvo espiando al zaguero Blaugrana, que se encontró contra ese muro austriaco durante gran parte del partido. Como os digo, vio como Jules completaba 90 minutos muy sólidos y muy serios, con mucho rigor de carácter defensivo, en este estreno de Francia en la Eurocopa. Me consta que no es el único partido que han visto los ayudantes de Hansi Flick, pero ayer pudieron cazar a Heiko Besterman en este partido, en Dusseldorf, para presentar en sitio este Austria-Francia. Pues eso, se llevaría una muy buena imagen del que para mí debería ser el titular derecho de la temporada que viene, pero vamos, sin duda alguna. Y bueno, sigue adelante el culebro en mi cafalle. Todo apunta a que va a ser uno de los nombres del verano y todo apunta a que por el rumrum que ha cogido a día 18 y a estos días anteriores que hemos estado comentándolo, podría llegar a ser la primera evento oficial del Barça. ¿Por qué? Porque hoy se ha visto a sus representantes en las oficinas del Barça, en la ciudad deportiva. Se ha visto a Super López, no sé si lo conocéis, los más viejos seguramente sí. Era un tipo del Atlético de Madrid que rascaba, pero vamos, era increíble. Sus piques con Stoikov son altamente conocidos y en cualquier caso, Super López, Juanma López se llama, es el representante de mi cafalle, que también lo es de Dani Olmo, que también ha revivido este rumor, ¿no? Todo el mundo, Dani Olmo, Dani Olmo, que a mí me conste, Dani Olmo gusta, pero 60 kilos los va a pagar Peter, los va a pagar Peter, sencillamente porque a mí esto de intentar meternos a Dani Olmo con calzador me molesta un poco, lo digo de compañeros y lo digo también del representante al que se merece muchísimo respeto el señor Juanma López, pero, macho, tener que estar metiendo con calzador a Dani Olmo cuando todo el mundo sabe que es un futbolista, sin más, bastante ramplón además, en una línea donde el Barça tiene muchísimo más talento, si se va a quedar yo a Félix, Félix tiene mucho más talento que Dani Olmo, tenemos a la Minya mal, tenemos a Pedri, tenemos a Gundogan, o sea, tenemos un repertorio de futbolistas que pueden jugar de media punta, que son infinitamente mejores que Dani Olmo, lo que necesita el Barça es un extremo izquierdo, así que dejémonos de inventos, que de Ferran Torres ya tenemos uno. Dicho esto, lo avanzaba ayer creo que el compañero David Bernabéu de esta reunión, Juanma López con el Barça, y apunta a que se están perfilando ya los últimos detalles para la venta de Micael Fallé, el Porto aprieta para hacerse con la compra total de Mica Fallé, o sea, 15 millones, o algo más, llegando a los 20 a lo mejor en variables, por Mica Fallé, pero no quiere opción de recompra para el Barça, algo que el Barça a día de hoy no contempla, y que de momento exige que se pueda incluir. El Barça exige que haya una opción de compra, de recompra, perdón, por Mica Fallé, porque no quiere perder de vista al talento africano, ¿no? Más allá de que si a lo mejor luego no convence, pues se pueda terminar de vender, pero a día de hoy, el Barça sigue exigiendo una recompra por Mica Fallé, algo que el Porto de momento no tiene contemplado hacer, y que en caso de que se salga con la suya, deberá pagar más de 15 millones, que es lo que exigirá el Barça. Así que bueno, pues así están las situaciones en el día de hoy, seguiremos informando durante todo el día, así que aquí abajo me gustaría leerte, deja un fuerte like y nos vemos, claro que sí, en el siguiente. Chao.